Como una nueva oportunidad de vida, las cinco personas, entre ellas una joven de 16 años, decidieron desertar de las FARC. Ellos toman la decisión de entregarse voluntariamente ante los uniformados de la estación de policía de Magui Payán, huyendo lógicamente de los malos tratos, de la mala alimentación que recibían, del temor que tienen de perder la vida en alguna confrontación, algún combate con la fuerza pública, o de ser ajusticiados por esa misma organización. Durante varios días caminaron por terreno escarpado hasta lograr ubicar a las autoridades en el municipio de Roberto Payán. En el momento de su desmovilización fueron entregados tres fusiles Galil 5.56 con 14 proveedores para los mismos, dos pistolas 9 milímetros con dos proveedores para las mismas, más de 800 cartuchos de diferentes calibres, nueve granadas de mano de referencia YM-26 y tres chalecos Arnés. Lo importante, como se dice ahí, es cómo contribuir, ese paso que se da para la paz, confían en esa paz, en esa nueva oportunidad de vida. Sí, por supuesto, lo que buscan ellos y pretenden con la desmovilización es volverse a reintegrar la vida civil, estar con sus seres queridos y hacer parte nuevamente de esta sociedad. Al momento de la desmovilización, entregaron armas de fuego y municiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!